Demócratas y republicanos pelean por el estímulo. No se lo pierda. Al parecer las cosas entre los demócratas y republicanos se pusieron más conflictivas. Y todos esos desacuerdos están siendo expuestos a los millones de ciudadanos. Por las redes sociales, a través de Twitter, Mitch McConnell y Chuck Schumer expusieron los hechos que cada uno defiende respecto al plan de ayuda del presidente Joe Biden. Esta semana es una de las más importantes para el plan, ya que se planea que para el día viernes ya sea aprobado y usted tenga la confirmación de los mil cuatrocientos dólares. Pero los desacuerdos de esta ley se han hecho más públicos y los tuits enviados por los senadores de ambos partidos. El líder demócrata Chuck Schumer escribió que los republicanos están maniobrando para lograr cada miembro de este partido para que se oponga a la ayuda urgente del COVID. Schumer también redactó que el plan de rescate estadounidense cuenta con el apoyo de 7 de cada 10 estadounidenses. Líderes empresariales, alcaldes, gobernadores y líderes locales de ambos partidos. Chuck también fue muy claro al decir que los republicanos quieren oponerse a la ayuda de los mil cuatrocientos. Para que miles de familias que dependen de este pago para sobrevivir a esta crisis. Asimismo expresó que se niegan a la asistencia alimentaria, el apoyo de las pequeñas empresas, a la ayuda de las escuelas y a la rápida vacunación. Por su parte, Mitch McConnell también respondió a través de esta plataforma en donde dijo que sólo alrededor del 1% del plan partidista de los demócratas se destina a las vacunas y expresó que los demócratas no están abordando las necesidades urgentes de la reapertura de Estados Unidos. Comenzaron con una lista de deseos liberales preconcebida y trabajaron al revés. Mientras tanto, Schumer continúa advirtiendo a los demócratas del Senado, incluyendo a los centristas, que el hecho de no aprobar el proyecto de 1.9 billones de dólares sería un desastre político. Asimismo, la republicana Susan Collins expresó que duda que algún republicano vote en favor del plan de rescate. Tenemos que conseguir, esperando a ver qué sucede, ya que seguramente los republicanos no les dejarán a la tarea tan fácil a los demócratas. Eso, escríbalo. ¿Usted qué opina sobre este tema? Para mí es un gusto leer lo que usted opina. Me fascina leer lo que usted opina, porque usted es la sangre de este pueblo. Siguiendo con las noticias, continuamos con el tema del COVID. Existe un nuevo pronóstico que se ha publicado el día de hoy por los Centros del Control de Prevención de Enfermedades, el cual expone que la tasa diaria de muertes por el COVID-19, el coronavirus continúa bajando. Aunque estas son buenas noticias, algo que causa preocupación en este reporte es que los casos dejen de bajar, se creen nuevas cepas y las vacunas dejen de ser eficaces. Más de 54 mil personas siguen hospitalizadas, luchando por su vida alrededor de todo el país. Solamente en este mes de febrero, 57 mil personas han perdido la vida. Mientras tanto, California se convirtió en el primer estado en superar las 50 mil muertes por COVID. Otro dato que se ha estado en el informe es que existe la alta probabilidad de que se vuelva a presentar un aumento de casos. Y según los expertos, el país está lejos de tener niveles de inmunidad colectiva, pese a las vacunas. Parece hacer frente el problema del CDC, Control de Prevención de Enfermedades, que se está colaborando con laboratorios públicos y privados para ampliar la capacidad del estudio del ADN. Mientras tanto, los equipos separadores de investigadores dijeron que han encontrado una nueva variante preocupante en la ciudad de Nueva York. Trae nuevas mutaciones, ya que esta variante podría evadir la respuesta inmune natural del cuerpo, así como los efectos de los tratamientos con anticuerpos. Esto no es una noticia muy alentadora que se diga. También se espera que los estudios más profundos saldrán pronto sobre las preocupaciones de otra nueva variante con los científicos que estos han estado vigilando en el estado de California. Insinuando que esta podría ser no solo más contagiosa, sino que también puede ser causa de enfermedad más grave. A pesar de lo preocupante que esto suena, la ayuda sigue llegando, ya que la tercera vacuna podría salir el día viernes. Los asesores de vacunas de la administración de alimentos y medicamentos se reunirán este próximo día viernes para determinar si la vacuna Johnson & Johnson funciona. Y así es segura o no. Asimismo, Pfizer y Moderna se han comprometido a tener un total combinado de 220 millones de dosis disponibles a su envío a fines del mes de marzo. Por su parte, Biden ha mencionado que Estados Unidos tendrá suficientes vacunas para 300 millones de estadounidenses para fines de julio. ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Usted va a confiar en esta nueva vacuna? Se lo va a poner. Yo escucho de mucha gente que no quiere ponerse. Cuéntenos y no se olvide de darnos un me gusta. No se olvide de suscribirse a este canal. Dele clic a la campana de notificaciones para que no se pierda ninguno de estos videos. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!